Hola a todos, hoy les quiero traer esta receta deliciosa, que ya la estoy probando y es una exquisitez. Es un bizcochuelo de harina de almendras, bajo en carbohidratos, no tiene harinas. Está hecho con harina de almendra y un poquito de harina de coco. Yo voy a dejar anotados todos los ingredientes en la cajita de información. Ya lo estoy probando, es delicioso. Está hecho de harina de almendras y no tiene harinas. Ideal para celíacos, para dietas keto, para diabéticos. Y bueno, para la gente que me lo pidió, he hecho en la panificadora un bizcochuelo bajo en carbohidratos y libre de gluten. Y bueno, para la siguiente receta tenemos estos ingredientes. Necesitamos, por un lado tenemos los líquidos en un bol y por otro lado los secos. Los secos son stevia, xilitol, harina de almendras, una pizca de sal del Himalaya, dos cucharadas de harina de coco, polvo de hornear y bicarbonato de sodio. Estos son los secos, los vamos a mezclar todos. Por otro lado tenemos los ingredientes líquidos que son 6 huevos, esencia de vainilla, jugo de limón, ralladura de la cáscara de limón y aceite de coco. 5 o 5 cucharadas, que estas las vamos a derretir en el microondas antes de mezclar acá y las vamos a batir todas. Ya tengo el aceite de coco derretido. Lo incorporamos al bol de los ingredientes líquidos. Mezclamos. Agregamos el jugo de limón. Y la ralladura del limón. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar estos ingredientes líquidos al molde de la máquina. Y luego vamos a incorporar los ingredientes secos. Ahora vamos a incorporar el molde a la máquina. Y vamos a poner el programa número 4, que es el programa rápido, que dura una hora y 40 minutos. Esperen que no puedo poner... Ahí está. Lo vamos a dejar en tostado medio. Le damos a comenzar. Esperamos que mezcle bien todos los ingredientes. En todo caso que haya que ayudar con la espátula, vamos a ayudar a que se integre bien. Y listo. Esperamos a que termine el proceso de la máquina. Acuérdense que yo voy a dejar todos los ingredientes abajo en la cajita de información, abajo del video. Y listo. Ya sonó el sonidito de la máquina. Acá tenemos nuestro bizcochuelo de harina de almendras. Le pinchamos y vemos que está sequito. De hecho, se va a ver un poquito doradito de los costados. Ustedes, si quieren, le pueden poner el tostado claro. Para que no quede tan tostado. Bueno, lo vamos a dejar enfriar y lo vamos a desmoldar. Bueno, y acá ya lo tenemos frío. Miren cómo salió. Ahora lo que vamos a hacer es un frosting o glaseado. Lo voy a poner boca abajo. Voy a hacer un frosting con nada más que queso crema y xilitol. No lo hago con stevia porque la stevia en polvo es como que amarga un poco la cremosidad. La cremita, el frosting que voy a hacer. Así que lo voy a hacer con xilitol. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. y acá ya lo tenemos ahora lo vamos a cortar miren que delicia miren que exquisito es super tiernita la noza la noza excelente chicas y chicos muy bueno pruébenlo en la panificadora muy fácil y si quieren pueden batir los huevos antes de meterlos en el molde de la panificadora así sale más aireado más esponjoso inclusive miren